Se cumplió un año del sensible fallecimiento de la periodista Rosalena Rosado, conocida cariñosamente como Ocha. Por ello, sus familiares, amigos, conocidos, el gremio de periodistas de Valledupar le rindió tributo con una serie de homenajes con la finalidad de exaltar el inmenso e invaluable legado que dejó la comunicadora social. Los tributos, como símbolo de agradecimiento y gratitud hacia Rosa Rosado, iniciaron desde las siete y media de la mañana con una ofrenda floral en el cementerio Jardines de Lección Buen Valledupar, donde reposa su cuerpo. Asimismo, se llevó a cabo una misa en la gobernación del Cesar para elevar plegarias por el eterno descanso de Rosado y el productor audiovisual Jairo Bolívar Araujo, quien también falleció junto a la comunicadora el 18 de enero del año 2023, tras sufrir un trágico accidente de tránsito en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Este incidente se registró cuando la periodista regresaba de una jornada laboral de Salú Hachimichagua junto a su equipo de comunicación. Con el propósito de continuar reconociendo sus grandes aportes, también se llevó a cabo un programa especial radial, donde varios periodistas relataron sus vivencias junto a Hocha. Para compartir con los oyentes la Hocha verdadera y la Hocha que tenía diferentes matices como lo tenemos todos. Por eso estamos haciendo este programa y compartiendo testimonios de sus amigos, compartiendo testimonios de sus compañeros de trabajo, compartiendo testimonios con sus lectores, con sus oyentes. En la parroquia Cristo Rey, en el barrio Simón Bolívar, se realizó una misa donde estuvieron sus amigos, sus familiares, conocidos y el gremio de periodistas de Valledupar. Posteriormente se les hizo entrega de un libro titulado Una Rosa al Cielo en honor a la comunicadora. Todos escribimos desde que nació su personalidad, su fundación, porque tenía una fundación en la que daba regalos a los niños y además ayudaba a jóvenes. También su vocación como periodista, que era una gran periodista, y su solidaridad principalmente, su gran amistad. Desde el sensible fallecimiento de la comunicadora social, sus amigos han exaltado y recordado su memoria. Quienes agradecen el legado que dejó Ocha en los corazones y en las memorias y quienes junto a ella compartieron los más gratos momentos.